CDN resumen final que empieza con los residentes en el municipio de Pedro Brán que pegan el grito al cielo por las largas tandas de apagones mal de muchos, mal de muchos las largas tandas de apagones y el azote de los delincuentes quienes aprovechan la oscuridad para cometer sus fechorías Rafael Lara, está ya en Pedro Brán Gracias, buenas noches, así es, los residentes en el sector Eduardo Brito del kilómetro 24 del municipio de Pedro Brán aseguran que reciben menos de 8 horas de energía diariamente y que los apagones más prolongados son por las noches Llega a las 8 de la mañana y se va a las 1 de la tarde Está dando luz de 2 de la tarde a 4 y ya no vuelve a estar a las 2 de la noche Los pequeños comerciantes dicen que no aguantan las pérdidas que les producen los apagones y la alta facturación de la energía eléctrica Uno tiene otro negocio y es atento a camarita y van a aventurarnos porque es una aventura Otro problema que afecta a los residentes en este municipio son los delincuentes quienes aprovechan los apagones para asaltar a los ciudadanos indefensos Mientras más apagones hay, más tigueraje hay, más delincuencia, mataciones, robos Aquí la policía trabaja más o menos pero no le vale, no le vale, no le vale trabajar Los residentes aquí sostienen que en múltiples ocasiones han notificado a las autoridades de los problemas que padecen pero no han sido escuchados En cuanto a la delincuencia, los residentes en este municipio pidieron al director de la Policía Nacional aumentar la cantidad de agentes e incrementar el patrullaje en las calles Por el momento es toda la información, regreso contigo al set de noticias